¡Hey chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bueno, hoy os traigo, vais a ver ahora mismo la segunda parte de Invitando al Cejas, ¿vale? En Black Ops 2, ¿vale? Voy a buscar a gente, a españoles sobre todo, en Black Ops 2 para trollearlas con mi cuenta de HolaSuyElCejasV2 Haciéndome pasar por él, vacilándolos un poquito, para que se piquen y tal, ya sabéis el rollito que hicimos en el primer vídeo Si no lo habéis visto lo dejaré por la descripción Pero antes de que empiece el vídeo me gustaría preguntaros si queréis que haga un vídeo hablando sobre lo que ha pasado con Grefg vs Stacks La parodia, el especial de los 5 millones, si Grefg nos ha engañado, si no nos ha engañado, lo que yo pienso, mi opinión Porque yo creo que puede ser un tema interesante, un tema que la verdad es que ahora mismo está dando muchísimo que hablar Y la verdad es que me parece un tema interesante para hablaros a vosotros, ya que vosotros sois suscriptores de Call of Duty Seguro que seguís a Grefg, seguro que seguís a Stacks y me parece que podría ser un buen tema para traer en un vídeo y para hablar sobre ello Así que si este vídeo llega a 500 likes, ¿vale chicos? Aparte de que traeré más episodios de Invitando al Cejas O troleando con esta cuenta de HolaSoyElCejas También traeré al canal un vídeo hablando sobre el tema de Grefg vs Stacks El 1 vs 1 de los 5 millones, la parodia, todo lo que se ha generado y tal y tal y tal Así que nada chicos, espero que os guste el vídeo Y ya sabéis si queréis que haga un vídeo sobre eso vamos a por los 500 likes Que podemos de sobra, sois los putos amos y lo sabéis y podemos llegar súper rápido si queréis Así que nada chicos, a ver si que sí, nos vemos pronto y adiós Hola, soy Elcejas De Exodus24 te voy a meter un placa en el estómago, castañazo, pim pam, pongo en el suelo Ratas, casi no ratas Tú si que eres una rata tontito Te voy a meter un castañazo y te voy a dejar más tonto de lo que eres Payaso A ti nada, eh Amigo nada, porque te meto un placa en el estómago y te dejo más tonto de lo que eres No pareció de la nada tú Hola, ¿qué tal? Soy Elcejas Y yo que me alegro Te voy a meter un castañazo y te voy a partir el pecho en dos, tontito ¿Sí? Sí, te voy a partir en dos Te voy a meter un placa en el estómago, pum, castañazo y al suelo Sí, sí Tonto Me gusta como suena ¿Qué quieres que te meta un placa? ¿Pero para qué hablas? Te voy a meter un placa en el estómago, tonto, parguela Que te calles, que no sepa que hice nada Tengo contigo una menestra de hostias ¿Quieres una menestra de hostias para ti? Las tengo en oferta, tontito es for you Tontito es free Tontito, luego uno para uno y te reviento la cabeza, pringao Sí, tontito, luego uno para uno y te reviento la cabeza, pringao ¿Te voy a meter un placa en el estómago y un castañazo en el mentón, pringao? Este ha visto muchos vídeos, tonto Si quieres también te puedo meter en el trastero, pringao Aquí tengo a Santa Claus, a tu madre y a tu padre Están charlando sobre depósitos, hipotecas de tipo fijo Deja de ver los vídeos, pringao Venga, tontito No tienes nada que hacer contra mí Mira, pam, pam, pim, pam, navajazo en el cuello Gracias por ver el video Tío, en serio, es que hay uno en cada esquina Eh, tontitos, ¿qué pasa aquí? Hola, soy el Cejas Hola, soy el Cejas Y hoy traigo un mensaje navideño Ah, no, que la Navidad ya ha pasado Tú tienes la misma voz que el Cejas Soy el Cejas Y te meto un placa en el estómago Este no será anónimo, no te jode ¿Quién? Tontito, a mí no me vaciles Que te meto un placa Te voy a meter un castañazo en el mentón Este anónimo, no ¿Qué dices, tontito? Quieres un uno pa' uno Te humillo Pim, pam, pum Bocata de atún Y al suelo ¿Quién es ese anónimo? Que le meto un placa a la nariz Tío, que no Ensalada de tortas ¿Alguno de vosotros no quiere una ensalada de tortas? Tío, me cago en mi puta madre Que no me matan, tío Que te calles, tontito Me están matando todo el rato Tú, a mí no me llames tontito Tontito Que te comas una polla Móngolo de mierda Menudo tontito aquí el niño ratín ¿Pero qué te crees? Móngolo de mierda Que por ponerte hola soy el Cejas Hola, soy el Cejas Madre mía Soy el Cejas V2 Tú eres tonto Y en tu familia no lo saben Te meto un placa en el estómago Te mando hasta la china Normal que no le hables Porque tengo a toda tu familia en mi trastero Toda tu familia, ¿sabes dónde está? En mi trastero Mira, pum Rabajazo en el pecho Más te gustaría tener a mi familia en un trastero En un trastero la tengo Haciéndome la comida Porque te meto un placa en el estómago Pringado Castañazo en el mentón y al suelo Pum, pim, pam, pum Qué pesado eres, tío Con el castañazo de mi estómago Qué pesado Castañazo pa' ti Tío, le silenciamos Tengo castañazos para tontitos Tontitos free Para los tontitos Los castañazos son gratis Así que aprovecha Es tu oportunidad Única y irrepetible Leak, tontito Mira, hemos perdido por tu culpa, Lyric Tío, he entrado en la partida Me he puesto el primero Porque sois unos tontitos Venga, uno pa' uno Puto manco de mierda Es que como te gane la cuba al canal Cuando quieras Cuando quieras, tontito Qué canal de qué cojones Yo soy el ceja Yo tengo Instagram Pero por qué ponéis balas blindadas, tontito Así se lo juegan los mancos No pasa nada Te lo perdono porque eres tontito A ver, que me ha puesto aquí Me ha puesto aquí Me ha puesto aquí un camuflaje Un camuflaje de Hello Kitty Pero esto qué es Pero esto qué es Me ha puesto un camuflaje de Hello Kitty Mira, tontito No me gustan nada las balas blindadas Que lo sepas Eso es para mancos Esto es más aburrido que lo que sé Disparando a la pared Siete años disparando a la pared Venga, tontito Para el suelo Pim, pam, pum Pocatatón Anónimo Toma Con salto incluido Placa, placa Pum, voy del puto anónimo, loco Cállate ya, loco Pico pesado Pero lo deja al chaval ese Que no te ha hecho nada, tontito Tiro la cabeza Placa, placa Se caga porque está tocado Tontito Toma Que no te insultes Que te voy a meter un placa en la cabeza Me resta de notas Tú tomas café o eres demasiado pequeño para tomar café Venga, placa, placa Mírale, tirito a la cabeza Buena, chaval ¿Has visto? Si es que yo iba para competir Displanes Claro, tío Si yo solo te estoy vacilando un poquito Para que te piques, tontito Vamos a ver Tú eres tonto ¿Tú crees que en una hora va a subir un vídeo? Tendrá que editarlo, ¿no? Pero ¿Quién es ese el que está subiendo vídeos? Solo me matas así, ¿eh? Los cara a cara pierdes todos Al suelo Normal, si tú lo haces lo hago yo Si tú eres legal, yo soy legal Pero si tú no eres legal, yo tampoco Nada, buen jugado, ¿eh? Bien jugado, la verdad Me está gustando Hacía tiempo que no encontraba un tontito como tú Pero que no me llames tontito A ver, es mi forma de hablar, tío Yo soy el cejas, tío Es mi vocabulario, mi vocabulirio Tú, ¿quién se ha metido, tío? No se metan otra vez, tío ¿Para qué se metan tus amigos, tío? Tú, cara, el bóndigo a que te salgas ya Así me gusta Ahí, ahí Así me gusta Que te haga respetar Pero si es que yo soy tú el rey de mi casa En el parque me llaman ¿Cómo te llaman en el parque? A ver En el parque hay cuchillos ¿El cuchillos por qué? ¿Qué vas? ¿Navajando a la gente? Porque... Caro, loco Pues muy mal, eh, loco Eso solo lo puedo hacer yo Eso solo lo puedo hacer yo, eh Me estoy quedando sin balas Vamos a ver ¿Cómo voy a hacer el carro mío? Ahí va Ya está disparándome a través de la pared Ya está, ya está Ya me estás tocando la moral con la pared, eh Venga Joder Al suelo ¡Ostia! 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 Buena, vamos a jugar, chaval Me ha gustado tu forma de jugar Pero me he quedado sin bala Buena Bien jugado Ah, que no es a 20 Estoy pensando que era 20 Esto es muy largo, eh Las partidas de verdad se juegan a 20 Pero quién eres tú No me imites No me imites No me imites Vale Luego me están uno para uno, vale, Arman, porfa Le silencio, pero porque me lo dice Lili Que es el puto crack Es tontito, pero el crack Tu, cejas En uno para uno, vale Joder ¡Sí! ¡Me lo voy a echar! ¡Madre mía la paliza! Ya, ya Se viene palizón Se viene palizón por parte de mi anónimo ¡Placa, placa! ¡Placa, placa! Chavales, que sí soy el anónimo Gracias por seguirme el rollo, chavales Sois muy majos Venga, un saludo Espera, 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 anónimo, anónimo Conectate con la cuenta, porfa ¿Qué cuenta? Conectate con la cuenta Dale, anónimo, por favor Pon el doble mando Pero que no puedo ¿No puedes, loco? No sé cómo se hace eso, loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!